Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre la economía del cuidado. ¿Sabes a qué se refiere este concepto y por qué está siendo tan rompedor e innovador en estos días? Hoy te comparto esto y más a continuación. La economía del cuidado es un concepto que surgió principalmente del área de la economía. Los economistas se dieron cuenta que amas de casa, personas que trabajan en el hogar, en el cuidado de otras personas, lo que consumen y lo que gastan en el día a día llega a ser mucho más de lo que ellas por sí solas pueden generar. Este concepto, aunque inició siendo del campo de las ciencias sociales, más tarde se fue integrando a otro tipo de áreas donde voltearon a ver la importancia de la economía del cuidado. Donde lo que más importa es el valor que tiene todas esas actividades de cuidado que giran en torno a cómo hacer para que las personas estén mejor, cómo yo puedo impactar o incidir desde donde estoy para que las personas a las que cuido o por las que veo estén mejor. Mucho de este trabajo suele ser no remunerado. Sin embargo, cuántas mujeres, inclusive hombres, y día a día somos más los que estamos ahí que por un lado salimos a trabajar y por el otro estamos pendientes de nuestras casas, de nuestros hijos, de el cuidado de otras personas. Cada vez más son distintas áreas las que voltean a ver la economía del cuidado, siendo que desde la economía arrancó este concepto, pero hoy por hoy, como te mencionaba, las ciencias sociales abarca muchas carreras, ¿no? Puede ser desde la psicología, desde la antropología, desde la comunicación y también se ha expandido hacia otras áreas como arquitectura, diseño, ingenierías, derecho, preocupándonos por cómo estamos, por ejemplo, hablando de salud mental, las personas que tenemos doble jornada y cuando una de estas jornadas suele ser muchas veces no remunerada, ¿ok? Aquí no entra tanto las personas que cuidan en tu casa o que te ayudan a cuidar, aunque puede ser ella su propia economía del cuidado porque ese es su trabajo y además están pendientes de su familia, pero, por ejemplo, no sé, qué tan desgastado estás, si hay burnout o no con el trabajo o con la familia. Esta mirada ha ayudado a fortalecer las ideologías feministas donde dicen que paren y que ya basta, que no por ser mujer automáticamente tienes que cuidar y ver por tus hijos, que está muy bien si lo quieres hacer así, pero que, hablando del cuidado de los hijos, debería de ser una tarea compartida, en donde mamá y papá si no van a trabajar por igual, mínimo que estén de la misma manera preocupados porque esto se dé lo más equitativamente posible. Es importante tomarlo en cuenta como pareja, no asumir ni dar por hecho que porque eres mujer, que porque a ti te toca, que porque es tu deber, porque todos estos pensamientos más bien son machistas. si queremos tomar en cuenta y fortalecer a las mujeres de casa dándoles el rol y el papel que merecen, siendo amas de casa, que me parece que eso está perfecto, es muchísimo más el trabajo que se genera en el día a día, aunque me escriban y salten las que trabajamos o las que trabajan y me digan no paloma, yo trabajo y estoy dentro de mi casa ocupada y es mucha la labor, me queda claro que sí, pero no por quedarse dentro de casa es desvalorizar o quitarle valor a las personas que así lo hacen. Inclusive durante la pandemia se triplicaron las horas de labor porque al estar tantas horas dentro de casa no era como que me conecto a la junta pero al mismo tiempo estoy metiendo la ropa a la lavadora, haciendo de comer, cuidando que no se peleen los hijos, se vuelve sumamente difícil y de ahí que haya tanto síndrome de burnout, fatiga crónica, fibromialgias, depresiones, es importante ponerle proporción cuando hablamos de cuidado al día a día, a las tareas, a lo que hacemos, igual de importante es quienes generan dinero para la casa como quien cuida la casa para hacer que funcione. te lo dejo como comentario, compartiéndote como reflexión, me encantaría que si tienes reflexiones al respecto me las compartas en la parte de aquí abajo y que entre todos nutramos este espacio que al final es de contención, es de guía, de acompañamiento y de escucha. Espero que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo y recuerda que no estás solo ni sola. Adiós.